¿Cuáles pueden ser las principales consecuencias a corto y a medio plazo del COVID-19 en el ámbito de las políticas sociales? La emergencia que estamos viviendo empieza como un acontecimiento de carácter sanitario y local y en un primer momento pensábamos que el sistema sanitario de aquel lugar donde surgió lo iba a resolver y hoy ya sabemos que es un evento que afecta a todos los subsistemas, a todos los agentes y a nivel global. Esto le da una gran complejidad puesto que es como una caída de fichas de dominó en racimo y las pantallas van pasando rápidamente. En un primer momento se nos pidió que nos confináramos en casa y pensábamos que iba a ser casi un paréntesis. Tengo que recordar que la preocupación inicial era si veríamos series o leeríamos libros y pensábamos que pasados unos días o dos o tres semanas volveríamos a una vida prácticamente igual que la anterior. Y las pantallas han ido cambiando. En un primer momento la gran preocupación era el colapso de las unidades especializadas hospitalarias de cuidados intensivos, pero en otro segundo momento estamos más preocupados por el cumplimiento de normas sociales, las tensiones que se viven en las familias, en los domicilios, en las comunidades, porque han asumido responsabilidades que estaban en manos de la escuela o de los centros de día, a la vez en interfaces como la que hay entre servicios sociales y salud. Por ejemplo, en las residencias de mayores se ha vivido muchísima tensión, dolor y muchas muertes. Y también, de alguna manera, la tensión entre las escalas a las que trabajar. Es decir, en el País Vasco estábamos acostumbrados a visualizar el estado de bienestar en forma de osaquidecha, en forma de la ambide, en forma del sistema educativo de la comunidad autónoma del País Vasco. Llevábamos dos meses donde son las autoridades españolas las que están permanentemente en los medios de comunicación diciendo lo que hay que hacer. Por tanto, hay una serie de tensiones, de elementos que todavía están en curso y van a haber consecuencias económicas, laborales, va a haber consecuencias seguramente políticas, geopolíticas a nivel internacional. Yo diría que estamos en una asferencia nueva, no sabemos qué consecuencias va a tener y la esfera del bienestar, pues sin duda se está viendo afectada y se va a ver muy afectada, yo diría que en términos de contrato social. Si ya el contrato social estaba en cuestión, yo creo que en este momento va a abrirse como una especie de melón en muchas direcciones. Efectivamente, esta crisis ha impactado en los pilares de nuestro sistema de bienestar. Ya antes de esta crisis ya teníamos retos importantes en materia de desempleo de larga duración en algunos sectores, en materia de cuidados, en materia de protección a la infancia, algunos sectores de trabajadores que a pesar de estar trabajando no superaban la pobreza. Por tanto, había necesidades para enfrentar fuertes retos en materia de bienestar en nuestras sociedades. Pero evidentemente una crisis como esta ha demolido los pilares de nuestro sistema. En ese sentido, pues ya se intuyen consecuencias muy fuertes a corto plazo, consecuencias que si bien al principio tenían un carácter eminentemente sanitario por la naturaleza de la crisis, rápidamente hemos ido viendo esos efectos concatenados, ya derivados de los efectos en el empleo que han generado mucha incertidumbre en buenas partes de la familia. También en el tema de los cuidados, más allá de los cuidados sanitarios, lo importante que han sido los cuidados sociales, el tema del aislamiento, lo importante que ha sido para todas nosotras contar con personas en las que nos podíamos apoyar en momentos como este. Por tanto, ya intuimos fuertes retos ahí. Efectivamente, cualquier reconstrucción de nuestro pacto social, pues difícilmente va a poder construir sobre lo que teníamos. Porque esta crisis estamos viendo que va mucho más allá de reconstruir sobre lo que teníamos, que es a lo que estamos generalmente acostumbrados a la hora de afrontar las crisis. Esta ya es una crisis global, es una crisis que afecta casi casi al modelo en sí del contrato social que sustenta a los estados de bienestar. Por tanto, si bien hay ya consecuencias a corto plazo en materia de empleo, en materia de bienestar social en general y en materia relacional, pues vamos a un cambio completo de modelo casi casi de comportamiento económico, pero también social. Estamos acostumbrados a viajar por todo el mundo, a ir de terrazas, a disfrutar muchísimo con la gente que queremos de bares y quizá llegar a ese momento va a costar. Por tanto, la reconstrucción de muchos sectores económicos, bueno, pues todavía va a tardar en llegar. Bueno, en ese sentido nos enfrentamos a fuertes retos en materia de bienestar, pero también en materia de cohesión social.